Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de junio del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo con la novedad de que parece ser que mi cámara tiene un cortocircuito y ya van muchas, muchas veces que intento hacer este video y de repente pum, se para. Y primero pensé que era la base que se conecta al tripoide, pero bueno, no fue eso. Entonces vamos a ver hasta dónde llego, porque hace rato cada 5 segundos se apagaba la cámara. Y ahorita llegamos por los 46, espero que no se llegue a apagar. Por lo mismo, saqué de una vez las cartas de la Virgen María de su caja, porque estaba sosteniendo la cámara con una sola mano. Entonces bueno, como no fue eso, pues para qué complicarme la vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana de mis cartas. Entonces bueno, si va a ser un poco apurado este video, es por lo mismo, por el pánico que se llegue a detener y tengan que hacer este video varias veces. Entonces bueno, de mis cartas, voy a escojar tres cartas. Perdón por la carrera, pero más vale rapidito y corto y seguro, al no tener video de ángeles. Y también utilizo las cartas de la sanación con ángeles. Y bueno, al fondo oyes a mis periquitos australianos, porque están dentro de la casa. Sí separé después de todo a los canarios machos de las hembras y resultó que sí funcionó. Dos de ellos, de los cuatro que tengo, ya empezaron a cantar. Esos no los van a escuchar, porque pues no es de día y esos están ya acostaditos y dormidos. Muy bien, empezamos con la lectura de esta semana del 20 al 26. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Truth, verdad. Es el arcángel Gabriel, hizo una pausa porque parecía que se había parado la cámara, pero no. Aquí vemos que es el arcángel Gabriel por la gladiola que está acá, que representa a Gabriel. Y como he mencionado en varias ocasiones, Gabriel representa la verdad, la honestidad, la pureza del corazón. Es la verdad auténtica, única, divina, transparente, se encuentra en el corazón. La mente es la que distorsiona la verdad. La carta dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente, y subrayo esto, amorosamente honesto conmigo y con los demás. Ok. Aquí hago hincapié, hay muchas personas que les encanta navegar con la bandera de, es que yo quise ser honesta y entonces por eso te lo dije. Pero de qué manera, ¿no? Era más bien como un ataque. Y aunque pueda tener un poco de verdad lo que está diciendo esta persona, porque seguro si te lo dijeron de esa manera, está llena de prejuicios y entintada toda la opinión y su verdad, su versión de la verdad. Entonces, bueno, eso no se vale. Este, la honestidad real es la que todos conocemos. Nos conocemos muy bien a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, de qué pie cojeamos, qué, en qué somos buenos, en qué somos malos, etcétera. Ok. Entonces, bueno, esa es la verdad a la que se refiere y esa se encuentra en el corazón. Entonces, seamos amorosamente honestos con nosotros mismos y con los demás. Recuerda, siempre empezamos con nosotros. Y también como consejo, si no puedes ser amable, amoroso, este, respetuoso, entonces mejor quédate callada, quédate callado. Ok. Es preferible a estar diciendo tu verdad y estar hiriendo a las personas. Esa es una discusión que he tenido con muchas personas y la gente dice es que hay varias realidades. Hay, digamos, la realidad de María y de José y cada quien te va a contar del suceso que vivieron a cierto momento y cómo estuvo desde su punto de vista. Y luego está el que, digamos, sería una cámara que está grabando en video pues que capta el suceso. Ok. Esa cámara pues no tiene ni opinión, ni prejuicios, ni nada. Esa cámara en realidad es nuestro corazón. Entonces, bueno, visto desde ahí totalmente, objetivamente y fundando en hechos, esto pasó, esto dijiste, lo dijiste de tal manera, volteaste hacia la izquierda, a la derecha, etcétera, ¿no? Entonces, en la tonalidad también se puede, pues, este, descubrir el sarcasmo o la ironía o, qué sé yo, la burla, ¿no? Pues no es lo mismo decir una, este, oración de diferente manera, ¿no? Para eso, pues, aparte existen las diéresis y las, perdón, las tildes y demás. Entonces, bueno, este, sea honesta, sea honesta contigo misma y con los demás y de una manera amorosa. Súper importante para esta semana. Entonces, para el día lunes y martes la carta dice, eres luz. Miren, se repite nuevamente en la misma posición, en la misma carta, lo cual me llama mucho la atención. Y es el arcángel Uriel y dice, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Esta propia luz es también importante, por eso está en mayúsculas. Eso significa que ya te conoces lo suficiente para saber quién eres, qué te gusta, etcétera, ¿no? No con la luz de alguien más. Hay mucha gente y lo vi ahorita en la clausura del festival. Qué bueno. Ay, vamos a tomarnos la foto juntos y ay, qué padre, y yupi. Y aprovechándose ya de gente que pues es figura pública, ¿no? Para poder decir, yo me saqué, qué sé yo, una foto con Cheyano. Y la utilizan para su propio escenario. Entonces, no. Cada quien tenemos nuestra propia luz, nuestra historia, nuestro escenario y brillemos desde ahí, seamos auténticos. ¿Ok? Sigue diciendo, expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo, brilla e ilumina. Y esto de ser auténticos y ser únicos es algo que es la belleza del ser humano. Si te imaginas, somos casi ya ocho billones de habitantes en este planeta y cada uno es diferente al otro. Tenemos los mismos sueños, el ADN, bueno, súper mega parecido y aún así tenemos diferentes misiones, diferentes prioridades, diferentes deseos, diferentes ideologías, religiones, bueno, ya no nos vayamos por las cosas físicas, ¿no? Entonces, bueno, este, eso es lo bello de que hay una diversidad tan, tan amplia, es la abundancia misma del universo, ¿no? y eso somos nosotros, bueno, ve todos a ver cuánta vida o seres haya todavía dentro del universo mismo, pero quedémonos aquí en la tierra, porque luego, es otra de las cosas, por eso me sonrío, que no entiendo, de que, ay, vamos a hacer un vuelo a Marte y quién quiere ir a Marte y de ida y de regreso, nada más de ida y la gran aventura y la honra de estar ahí y vamos a conquistar otro planeta, ¿no? y a poblar otro planeta, pues tenemos que resolver primero las broncas que tenemos en este antes de proseguir al siguiente, ¿no? Y digo, no es tan mala la idea de, bueno, buscar tal vez algo adicional, pero lo importante es primero resolver todo lo que hay acá y qué es lo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones, ¿no? Y pues es igual que en la vida, pues procuramos realmente de dar lo mejor de nosotros y dejar el mundo de una manera mejor que si vemos a muchos políticos hoy en día, bueno, este, a ellos eso no les interesa, ¿no? Este, es más el momento, el egocentrismo, el yo y pues todo lo demás no me importa. Pero bueno, por lo mismo es importante que cada uno de nosotros brille con su propia luz. Hoy leí en internet algo que es muy sencillo, pero es cierto. que decía algo así como que el gran elefante no tiene que presumir de su tamaño, simplemente camina y es enorme, ¿no? Y así somos, o sea, nada más por eso así hincapié en que te conozcas a ti y sepas dónde están tus virtudes, en qué eres excelsa o excelsa, en qué sobresales, ¿no? cada uno de nosotros sobresale de alguna manera, ¿no? Hay gente que sabe escuchar muy bien, otros que les encanta comunicarse, este, qué sé yo, siempre doy el ejemplo de la comida, la gente que tiene muy buena sazona, otros que odian cocinar, que no les gusta, qué buenos, serán buenos para las finanzas o para qué sé yo, cada uno de nosotros tiene algo, por más que digas no, es que yo no, sí, tú tienes también tu propia luz y por derecho de vida, por estar con vida, tienes el derecho a brillar con tu propia luz, y vuelvo a hacer hincapié del año pasado, el gran aprendizaje que yo lo estoy transportando para este año también, no permitas que nadie, nadie, persona, aunque sea mamá, papá, hijo, quien fuera, nadie, ni nada, ninguna circunstancia, por más trágica, triste, deprimente, desahuciada, que suene la situación, permitas que opaque tu brillo, ok, no permitas que nadie, ni nada, opaque tu brillo, muy bien, ni tú misma, ni tú mismo, entonces, bueno, ahorita estoy con, con el término en femenino y masculino para tratar de abarcar ambos géneros y bueno, también tendría que ya estar con el E por el género neutro y esa también es una de las cosas que digo, es un poco ridículo en el sentido no por darle cabida a esa manera de percibir la vida, sino porque lo vuelve muy complejo el idioma en sí, si decimos los mexicanos, pues nos referimos a toda la raza pueblo de México, punto, que nacieron en México, tienen la nacionalidad mexicana, este, y ya, pero a Fox, un presidente, expresidente que tuvimos, se le ocurrió para ser más inclusivo empezar con mexicanos, mexicanas, no, que en su momento entiendo el mensaje, era como que las mujeres siempre han sido relegadas, hay que incluirlas, y bueno, si hubo cambios a partir de esto, no, este, hay una equidad de género en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, etc., que tiene que ver tanto porcentaje de mujeres, mínimo, y tantos de varones, no, lo cual está muy bien, pero, es como cualquier movimiento, el feminista, o el Me Too, o el que fuera, pues llevado a la exageración o al extremo, pues es algo negativo, y entonces, pues ya no te atreves, ni siquiera a halagar a alguien, porque, uff, lo va a tomar como que me está acosando sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería dar un poquito como ejemplo, ¿no? Este, de que muchos tratan de ser muy considerados, pero considero que también tiene que haber cierta lógica detrás de, y no porque yo ahorita tal vez hable con puro masculino, estoy dirigiéndome a solo los hombres, sino me estoy dirigiéndome a todo el mundo, ¿no? Y por eso muchas veces para tratar de incluir a todo el público, pues utilizo el femenino y el masculino, pero me van a disculpar, el neutro ahorita sí ya no, porque si no va a ser muy complejo, pero todos son bienvenidos y todos son incluidos, y todas, ¿ok? Bueno, veamos, pues esto fue lunes, martes, miércoles y jueves, la cámara no se ha parado, qué maravilla, liberación, y es el arcángel de Israel, y dice, arcángel de Israel, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones, no necesito del permiso ni de la aprobación de nadie, yo soy libre, ¿ok? Esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, de no permitas que nadie ni nada opaque tu brillo. Entonces, prosigamos, viernes, sábado y domingo, alegría, es el arcángel Janiel o Anael, y dice lo siguiente, arcángel Janiel, perdón, decido vivir mi vida con alegría, esto es sumamente importante, la alegría, la felicidad, es una decisión, es un estado primeramente mental, luego anímico, o sea, emocional, y realmente nosotros decidimos, yo me he cachado en el pasado, que me despierto de mal humor, por decir algo, dormí poco, las cosas no están fluyendo como yo quiero, estoy en mi fase de berrinche, estoy de malas, ¿no? si yo decido darle cabida al berrinche y estar de malas, pues va a seguir de malas y va a empeorar todavía el día, entonces, más vale el quitarte ese berrinche y decir, a ver, ¿por qué estoy de mal humor? pues sí, porque esto no está fluyendo, porque esto no me cuadra y no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo porque pues me va a beneficiar, ok, va, entonces, es como llegar a un mutuo acuerdo interno, un diálogo interno y decir, ok, para mí bien, tengo que hacer esto y sé que es algo que no me gusta hacer, pero qué sé yo, ir con el dentista, ¿no? creo que a nadie le gusta ir con el dentista, pero para tener una salud bucal, pues voy a ir con el dentista, ni modo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te pone de mal humor? No, pues esto, entonces, ve checando qué te pone de mal humor y trata de negociar para que ya no te provoque el mal humor y ahora sí que casi como con los niños chiquitos, cuando termine el día, pues premiate, premiate con una cena deliciosa, con una bebida que te agrade, con un descanso, con una película, equis, ¿no? y así, pues motívate, pues. Entonces, bueno, eso es a lo que voy. Sigue diciendo, el hecho de estar vivo es suficiente motivo, agradezco lo que tengo y quién soy, me disfruto y quiero. Entonces, al fin y al cabo, es ser, eh, dar las gracias, perdón, se me fue la palabra, este, entonces, es importante dar las gracias y dar las gracias, como dice la carta, por quienes somos y por lo que tenemos. Tendemos, por naturaleza, por la misma superación y tratar de ser más excelsos, de siempre llegar más lejos, más alto, más, más, ¿no? Pero la guerra de Ucrania, por ejemplo, a mí me da un parámetro extraordinario y la gente luego ya se va a empezar a cansar del tema de la guerra de Ucrania y todavía ni siquiera pasa medio año. Pero es algo tan, es algo real, es algo existente, no está inventado y hay gente que se está muriendo, va a haber niños abandonados, este, o sea, huérfanos, pues, gente que, pues, está enferma y no tiene atención médica, gente que va a tener hambre, que va a pasar frío, enfermedades, pérdidas, abandonos, este, pues, todo, ¿no? Y toda una historia, pues, yo me lo figuro, digo, Ucrania, de lo que he visto de documentales y demás, era un país totalmente libre y soberano y le iba bien económicamente, entonces, bueno, pues, sería como la clase media en México y, si, si no me fui muy alto, pero bueno, entonces, es gente que tenía casa, automóvil, trabajo, familia, cierta estabilidad, cumpliendo su sueño de la vida, ¿no? Lo que queremos, pues, la gran mayoría y de repente, pum, por un señor que se le antoja querer aniquilar al pueblo ucraniano y quedarse con el territorio ucraniano, cambia la vida de estas personas y eso es lo que la vida es, en ese sentido, siempre he oído, la vida es muy frágil, ¿no? O sea, cuando la gente está enferma o acaba de fallecer. Entonces, ahí notas que la vida es muy frágil, o sea, en un segundo cambia tu vida. Entonces, muchos queremos la estabilidad, no queremos este cambio dramático sobre todo, ¿no? entonces, pues, agradezco lo que tengo. Agradezco que tengo salud, que tengo bienestar, que tengo un techo encima de mí, que tengo que comer, que tengo amistades, que mis padres siguen con vida a pesar de todo, ¿no? Este, de que todo está bien, de que vivo, aunque en un país sumamente violento y sumamente grave con el narcotráfico, es un narco estado, prácticamente, no hay de otra, pero bueno, aunque tal vez no tenga la libertad, o no me sienta con la libertad de poder viajar o salir a restaurantes por tener miedo de que, pues, te lleguen a acribillar, estar en el momento equivocado, pero tengo mi pequeño paraíso, que es mi casa, mi jardín, mis animales, etcétera, y todos los días agradezco que amanezco y tengo ahí a mi perrito y a mi gatito, a los pajaritos y al otro gatito, y etcétera, ¿no? Y que tengo, abro el refrigerador y hay comida y que tengo qué hacerme de comer, etcétera. Entonces, esto es de suma importancia, porque el universo sí funciona, el universo es como cuando llegamos a casa de alguien como invitado, ¿no? Pues si ya llegaste de mal humor y no te gusta nada y, o sea, la vida te está ofreciendo todo este banquete, esta fiesta, y, pero sí, llegó el automóvil, pero lo quería rojo y no blanco, berrinche, ¿no? Y nunca estamos satisfechos y nunca estamos bien. Ahorita se me ocurre el pueblo alemán, por ejemplo, así es. Hay una de queja ahorita de la gente de que, uff, los precios de la gasolina y lo que va a costar el aceite para calentar en invierno, ¿no? Y pura queja y este, no nos va a alcanzar y no, no, no. Y en realidad, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que tardó tal vez unos 10, 15 años para recuperarse más o menos económicamente, pero a partir de los años 60, 70, a más tardar tuvo, pues ya, un boom económico porque, bueno, todo el mundo vio, no hay de otra, hay que trabajar como loco y para sacar adelante a las criaturas, a los niños y, pues, no hay de otra. Pero esa fue, pues, la generación de mis padres, pero nosotros que seguimos, que es la generación que ahorita se está quejando, ha estado viviendo en un paraíso y no se dan cuenta. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Con el invitado, de que, bueno, pues, te andas quejando y no hay, y, bueno, y la hora, y mira, y invito a fulanita que me caiga mal. Entonces, bueno, la respuesta del universo es que ya no te va a invitar tan seguido al banquete, ¿no? Así como que, mira, estoy haciendo todo para que esté bien y esté alegre y, pues, por más que le haga, no le gustó, ¿no? Entonces, hay que ser, este, ay, Dios, que rara que esa palabra no me sale y la tengo en la punta de la lengua. Este, pero, bueno, hay que dar gracias por quienes somos y por lo que tenemos, ¿va? muy bien. Entonces, como pinta toda esta semana es un trabajo interno, bárbaro, pero, pues, ya saben, el campo de experimentación es fuera de nosotros. Entonces, bueno, siendo amables y amorosos, brillemos con nuestra luz al máximo, ¿no? y aquí a mitad de la semana nos ponen así como una pequeñita prueba de, a ver, ¿realmente has avanzado? Lo que piensas es que has avanzado y, pues, lo más factible es que sea sí la respuesta y vivamos con alegría nuestra vida, ¿no? Es un aprendizaje simplemente. Muy bien, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, la carta dice, tiempo divino. Entonces, bueno, este, esta carta, pues, prácticamente los últimos tres años, ¿no? Hemos estado con ten paciencia, ya va a terminar la pandemia, ya va a haber vacunas, ya va a pasar tal, 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 ¿no? Y, bueno, pues, resulta aquí en México que no puedes comprar un automóvil nuevo porque no hay autopartes, porque no hay chips, porque no hay un chorro de cosas. Y a la Nissan, por ejemplo, tuvo que cerrar parte de su planta de producción justamente por eso y dejó a mucha gente sin trabajo. no, pues, no hay otra, ¿no? Si no, si no tengo que elaborar, pues, tengo que dar de baja a los trabajadores, digo, no los puedo estar pagando gratuitamente su vida si no trabajan. Pero bueno, eso también tiene que ver algo el gobierno de que está mal organizado el asunto y podrían, este, ayudar en ese sentido. pero lo que quiero llegar es de que yo he querido cambiar mi automóvil por uno más reciente, tal vez semi nuevo o tal vez nuevo, pero, pues, por lo mismo de la situación es algo difícil. Y es donde digo, bueno, ok, ya se verá, llegará el momento, ¿no? justo y necesario. Y, pues, podría ser mi berrinche de que me habían prometido que me tenían mi carro en dos meses y ya han pasado tres. Y, pues, no, o sea, luego me recuerdo de Ucrania y digo, uff, la gente está viendo cómo sobrevive y tu berrinche interno es de que no tienen tu automóvil, ¿no? Eso es, creo, el mejor ejemplo en saber respetar el tiempo divino. Y hay gente que se desespera, que pierde la paciencia justamente porque dice, no, es que yo quería esto así, ya sabe, como no me cumplieron, pues, no me están escuchando. Sí te escucha la corte celestial y sí te responde. Y esto también es de una manera muy diferente a veces de lo que uno espera. Entonces, mantengamos nuestro corazón abierto, seamos honestos, verdaderos, auténticos con nosotros mismos y con los demás. Y verás cómo todo fluye y esto del tiempo divino es un recordatorio nada más, ¿no? Todo llega en su momento justo y necesario. Y lo puedo decir, por ejemplo, en el plan pareja, llevo más de 20 años, tengo que hacer una vez la cuenta, nunca he hecho la cuenta, siempre digo más de 20 años pero no sé cuántos son realmente. Sino una pareja sentimental, ¿no? Intentos ha habido varios pero nada que cuajara como se dice aquí en México. Y bueno, al fin y al cabo, yo estoy muy bien conmigo mismo, no necesito de la pareja si me gustaría, sobre todo pues conforme vas avanzando de edad también, ¿no? porque pues así como que pues ya se está acabando el recorrido pero si no se da estoy bien y si se llegara a dar pues qué padre porque es algo que siempre he deseado hasta cierto grado el poder compartir mi vida con una persona especial, ¿no? Y que esa persona especial comparte su vida conmigo, obviamente. Entonces, bueno, esto es a lo que quiero llegar, el si está pensado para ti llega y si no está pensado para ti no va a llegar lo puedes decretar y lo puedes desear una cantidad de veces extraordinaria hay una justicia y una sabiduría divina que sabe cómo y cuándo se dan las cosas y eso se lo dejamos al universo nuevamente como recordatorio, ¿no? Tengamos paciencia, tengamos fe, tengamos alegría ante la vida, vivamos el presente, gocemos el presente y demos gracias por quienes somos y por lo que tenemos. En este sentido, quiero agradecer también a cada uno de ustedes que comparte los videos, los hago con mucho amor y les deseo una muy bella semana, lo va a ser, hasta la próxima ocasión, Namasté. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!